Hola amigos, estamos aquí en un nuevo espacio de Amantes de Uyuni, en este caso para hablar de Velvet Underground, el documental dirigido por Todd Haynes, que se ha estrenado este octubre 2021, un documental muy interesante de no una menos interesante banda, yo diría capital banda, y que ha generado muchísimas influencias, desde My Bloody Valentine, Sonic Youth, Echo and the Bunnymen, Bauhaus, por ejemplo, Slow Dive o Cocteau Twins, también super bandas en esto del noise, y de ese género tan a veces denostado, como es el noise, el rock and roll con el noise, el ruidismo, pero por otro lado, la vanguardia, la creación de atmósferas. Lo primero rescato del documental es cómo lo decide Nara Todd Haynes, una especie de mosaicos, como cuadraditos, en lo que es la imagen, en el que va presentando a todos los personajes, a Lou Reed, a John Cale, a Sterling Morrison, a Maureen Tucker o a Nico, que son los miembros principales, originales, o que luego se fueron añadiendo, como es el caso de Nico, pero va haciendo como un retrato humano, gracias también a esas grabaciones de la factory de Andy Warhol, que es otro personaje capital también en la historia de Velvet Underground, y en el Nueva York de los años 60, con su factoría, su creación de obras de arte, de artistas, y su constante producción, valga la redundancia, en un estado como el estadounidense, de producir, 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 es curioso, le decía Andy Warhol a Lou Reed, ¿cuántas canciones has escrito hoy? Y le decía a Lou Reed, 10, no son suficientes, debería ser 15, en medida un poco de esos choques de grandes genios, como también ocurría con Picasso y su producción, que era casi como infinita y constante, son como unos work alcoholics. Volviendo al documental y lo que decíamos, yo creo que esa apuesta de Todd Haynes por el plano íntegro, por el plano también mantenido, con esos rostros mirando a cámara, en esas grabaciones que hizo Warhol y Paul Morrissey, en esa factory entre los años 66, 67, 68, es digamos lo más acertado para disponer en el tablero lo que va a ser el tono de todo el documental, y gracias a ello entender esa época maravillosa a través de esto es, de un mosaico, de imágenes, de sensaciones, de recuerdos, de voces que narran por debajo de las imágenes, todo lo que haya acontecido, toda esa efervescencia, ese rollo cultural desde Nueva York, desde esos principios, de esta gente que se conoce en la calle Ludlow, en el It's Sign Lower, y cómo se van generando todas esas sinergias, había cineastas también como Jonas Mekas, músicos, pintores, también en el documental se habla de la influencia de Lamont, ese creador del Theater of the Eternal Music, esa especie de gente que apostaba por la performance, por el teatro, por la vanguardia, es un documental que habla en gran parte de la vanguardia, sobre todo de la vanguardia que trae John Cale, discípulo de John Cale, también el primer músico experimentador, por así decirlo, ruidista, con objetos no al uso de una escala o de una melodía clásica en instrumentos, eso se da medida muy bien y se cuenta muy bien en el documental, toda esa vanguardia que trae John Cale para generar muros sonoros, atmósferas a la hora de hacer la música y a la hora de entender la apuesta que tiene el grupo, que parte de un rock and roll clásico, pero lo enrarece y sobre todo es pionero de The World Underground en lo que concierne a las temáticas, sadomasoquismo, encuentros gays, digamos el malditismo, la depresión, a temas que hasta ese momento no eran muy habituales dentro de la escena musical. Recordemos una escena musical americana, siempre muy influenciada en los años 50, esa construcción happy happy de la vida, de la familia nuclear, de las baladas, del amor, incluso casi fake o casi supuesto en muchas de las canciones. Ellos, no obstante, comentan que hay gran influencia de grupos como Everly Brothers o de Little Richard o de todos los popes del rock and roll, pero sí que en el momento que ocurre y en el momento que es, si eres a Nueva York, flamígera, llameante, sucia de asfalto, lo que, digamos, consigue The World Underground, que es como girar el género y crear algo vanguardista, algo nuevo dentro del rock and roll, de esa base machacona y de esa base de guitarras, con los acertos tanto de Reed como de Kale. El grupo en el 66 graba su primer disco, Mítico, Disco del Plátano, The Velvet Underground y Nico. Nico, digamos, es un punto de discordia dentro de la historia del grupo. Andy Warhol es como que ya es su manager y le dice, bueno, aquí hay que meter una chica, una cara bonita para intentar, aparte de esta buena música que es, vender como más discos. Entonces hay una reticencia, les insisten y al final la meten, incluso hablan en el documental de que no afinaba de primeras, que no tenía un sentido musical de las cosas y que estaba un poco cansado, pero al final consiguen adecuar y consiguen mezclar para que ella cante esas canciones maravillosas, como Tomorrow's Parties, por ejemplo. En ese disco también maravilloso y en el que constantemente estamos viendo alusiones a sus canciones, sean las de estudio o sean recopilaciones de grabaciones en directo, como I'm Waiting for the Man, o Heroine, o bueno, muchísimas más, Albillo Mirror. Siempre está pululando todo el documental alrededor de la gran obra maestra que es ese disco del 67, que se graba en el 66, pero que no sale hasta el año siguiente por eso, por disputas con la discográfica, sobre todo por la temática, por las letras sobre lo que hablaban. No era una época cómoda para hablar de según qué cosas. Entonces el grupo se enfada, tiene también el tema de Nico, sale el disco y con cierto éxito de crítica, pero nada de éxito comercial. Entonces Warhol decide llevarles, casi como atracción de arte, como una instalación, por así decirlo, en diferentes museos a lo largo de Estados Unidos, porque era un grupo difícil de vender en la época. Entonces lo hace de esa forma y ellos van descubriendo a lo largo de todo el país cómo ya está toda la movida hippie, flower power y de la que reniegan. Maureen Tucker, en un momento del documental, dice, bueno, pero estos que se creen, basta ya de happy flower, pues de que te pongan una flor y van a dejar de disparar los gobiernos, que va a dejar de haber guerras, ¿no? También entronca muy bien con lo que es la plástica y el sentido y la imagen del grupo, que es todo de negro, negro y blanco, no una apuesta por el rock and roll oscuro, digamos de tuburio, de bareto, misterioso, hay un gran halo de misterio, ¿no? en The Velvet Underground, en esos primeros años y es también lo que hace, por así decirlo, tener o empezar a tener ciertos fans de algo que hasta ese momento no se había visto así, de esa forma, ¿no? Esa mezcla de buena música, de estética, de propuesta y sobre todo de actitud, ¿no? Actitud también que se habla mucho durante el documental en el sentido de las disputas, ¿no? que habitualmente tienen Luke Reed y John Cale por la concepción que tienen también de la música, ¿no? Luke Reed desde el principio dice, ¿no? que quiere ser una estrella de rock, que quiere ser famoso y John Cale está más en la innovación, en la vanguardia, en hacer una música que hasta ese momento no se había escuchado. Recordemos que John Cale había estudiado en conservatorio, era un músico, por así decirlo, de formación clásica y quería un escalón más, quería algo más. Mientras que Luke Reed quería, pues eso, pues también lo hable, ¿no? Lo que quieren todos los músicos es llegar a la gente a través de esa aproximación del rock and roll, pero de una manera o con una propuesta más directa, más cruda, más sencilla o si me apuráis, más comercial, ¿no? Entonces ahí empiezan las disputas de cómo se ven las cosas a partir de ese primer disco en el 68, Luke Reed, que también se cuenta que debe tener un genio curioso, importante, despide a Andy Warhol, dice adiós, también a Nico, adiós, esto no es Velvet Underground y también da a elegir a la banda, ¿no? al resto de los componentes, a Sterling y a Maureen, os quedáis conmigo o os quedáis con John Cale. Digamos, el drama siempre que ocurre en todo este tipo de... de bandas y de grupos, ¿no? Los egos, cierta envidia o cierta forma de... aquí se hace lo que yo quiera, ¿no? un poco. Y, por así decirlo, lo que está abocado siempre cualquier grupo o gran grupo, no al fracaso, pero sí al... al que se extiendan, ¿no? Una pena porque... yo no sé qué hubiera sido si hubieran estado todos a la vez lo que hubieran conseguido en más discos, ¿no? Es una banda con muy pocos discos, con ese primero, con White Light, White Heat, con un tercero también de Velvet Underground, Loaded y Squeeze, ¿no? en el que ya, bueno, a partir de... de ese tercer disco entra Duke Joule e... incluso Lou Reed es como que es harta de todo, se va a casa de sus padres y dice, bueno, aquí, darme un respiro, vamos a recapitular sobre lo que ha pasado. Una época tumultuosa, yo diría que casi en ese Nueva York de los finales de los 60, todos los días ocurrían fiestas, drogas y rock and roll, nunca mejor dicho, ¿no? Era el lado salvaje de la vida, ¿no? Como en otra de las célebres canciones de Lou Reed, ¿no? Con todo lo bueno y con todo lo malo, una época de creación inmensa, absoluta, verdadera, profunda, pero también una época en la que entra la heroína en Estados Unidos y, bueno, pues todo el mundo empieza a probar, experimenta con las drogas, con los ácidos y, bueno, tiene esa cosa también que tú imagino cuando te drogas pues estás un poco afectado de todo e irascible también, ¿no? También da medida, ¿no? Siempre se dice de los caracteres de los genios son un poco a veces algunos psicólogos han investigado y muchos de ellos son bipolares o tienen trastornos o desórdenes mentales que en esa época no se diagnosticaban pero que están ahí, ¿no? Por esos arrebatos, esas furias, esas peleas. Es también algo que toca el documental pero de forma muy elegante siempre a través del testimonio de las voces en off y constantemente como decíamos con esos mosaicos de imágenes de cuadraditos para ver toda esa época que era esto, ¿no? Normalmente un documental te muestra una cosa y deriva otra, ¿no? Y aquí están hablando, están mostrándote por un lado o por otro esas fiestas, esos conciertos como cuando dicen que el público movía incluso la iluminación, ¿no? Para que fuera más salvaje, más natural y más performer. Es decir, todo eso lo estás viendo todo el rato como casi flashes y como casi, imagino que Todd Haynes imaginaba esa maravillosa época independientemente de todo, de lo salvaje y de la locura que creo que es así. Es como una época de la contracultura que se estaba generando pues las nuevas formas de entender, ¿no? No solo la cultura sino la sociedad, las revoluciones sociales y digamos el primer pie en lo que es la sociedad moderna si me apuráis y que había un tumulto sobre todo en ese Nueva York de esa época, ¿no? Decir el documental dos horas se pasan voladas, ¿no? Además de porque está bien concebido porque evidentemente toda la banda sonora y el fondo que ponen a veces de forma instrumental, ¿no? De ciertas canciones es como si te acompañara un disco o cuando te acompaña un gran disco, ¿no? Que no lo quieres dejar de oír y que suena tremendo, ¿no? En las palabras de todos esos protagonistas de esa época fulgurante, ¿no? The Velvet Underground un documental como digo súper, súper recomendable Todd Haynes te lo has marcado así que ok en esta review ok no, súper ok si queréis bueno tener más información este documental se estrenó en Apple Plus muy recomendable The Velvet Underground su propuesta su música y su legado ¿no? que ha influido a tantas bandas sobre todo su actitud ¿no? también percusores de la New Wave del post-punk y de esto que es a veces difícil en la música ¿no? de ser verdadero que suene verdadero mejor dicho muy íntegro y muy muy chulo ¿no? muy como que lo tienen todos ¿no? que tú escuchas este disco este primer disco de la Velvet y notas ese asfalto esos cantos rodados esa carretera esos sitios sucios esos lugares sombríos esos sitios oscuros del alma también ¿no? se dice en el documental que Lurrid toda la vida ha tenido esa tendencia atormentada depresiva y ¿por qué no? que bien ¿no? también que la música nos muestre ese lado menos amable del ser humano cada vez se emperra la industria discográfica cualquier industria cinematográfica en disponer algo que no es ¿no? bravo por ese arrojo ¿no? de estos músicos de Lurrid de John Cale de Sterling Morrison o de Maureen Tucker ¿no? a la hora de de generar como decía al principio una de las bandas más capitales de la historia de la música así que amigos esto ha sido todo recordar aquí os dejaremos también tarjetitas y vídeos relacionados todo lo que des like os suscribáis nos apoyéis es súper 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 de ayuda para bueno poder llegar a más gente que estos vídeos ¿no? que de alguna forma son didácticos le puedan valer o servir o encender la llama a alguien más ¿no? cuando en este caso sería muy bonito por ejemplo que alguien que no supiera nada de la banda raro empezara a buscar sobre ella bueno se me ha apagado la luz esto es como que se acaba el tiempo amigos así que lo dicho muchísimas gracias nos vemos en un próximo Amantes de Uyun Amantes de Uyun